Yo no soy como unos hombres por ahí, cuerneros por amar a ciegas Yo te di la luna si te hacía feliz, sin saber que tú eras sembrajera Cometí errores de los hombres, compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí que cuando el río suene es porque piedras traerá Gracias por ver el video